Gracias, doctor. Adiós, doctor. Le voy a estar eternamente agradecido. Cuídese mucho. Realmente fue un gran placer te ver con esta casa, doctor. Lo vamos a extrañar. No pueda quedarse con nosotros, pero ojalá su regreso sea pronto, doctor. Mil gracias, doctor. Que le vaya bien. ¿Cómo haces ese bocadito por el camino? Gracias. Berta, tenemos que hacer algo. Hablar con el coronel, alguna cosa, porque yo quiero que el padrino del matrimonio sea el doctor y nadie más. No quiero a ningún otro. Sí, voy a hablar con Esthercita para que ella nos ayude a convencer al coronel, ¿te parece? Le acabó el reinado, doctorcito. Así que de ahora en adelante, no más banquetes. Va a tener que acostumbrarse con la comida que le dan a los demás. Y a propósito de comida, ¿qué le dieron ahí, ah? No tan rápido, mi sargento. Si quiere, se lo doy, pero tiene que hacerme un favor. ¿Qué favor, Bustamante? Déjeme ir a casa de la familia Santana antes de regresar a la prisión. ¿Usted está loco? Yo no puedo hacer eso, mi coronel me mataría. El coronel no le va a hacer nada, porque yo solo estoy cumpliendo con sus órdenes. Déjeme revisar el caballo de su hija antes de volver. Yo no sé, pero usted quiere embaucarme para volarse. ¿Cómo cree, Mejía? No lo hice anoche, que estuve solo en la casa y sin guardias. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Además, piense, si el caballo tiene una recaída, el coronel no se lo va a perdonar nunca. En eso tiene razón. Pero yo pienso que usted no quiere ver sino a la dueña del caballo y no al caballo. Ese ya es mi problema, sargento. Está bien, Bustamante, que todo sea por el amor. Y de paso le hago una visita a Griseldita para despedirme de ella. ¿Qué, Griseldita? ¿Qué pasó? Lo lamento, niña. Cuando llamé a casa de los Ponceca, acababa de salir. No pude entregarle el paquete. ¿Por qué el destino se empeña en separarnos, Griseldita? Ni siquiera nos dio el consuelo de podernos volver a ver una vez más para decirnos adiós. Quizás sea lo mejor, niña. Si las cosas entre ustedes hubieran avanzado, sería mucho más difícil volver atrás. Disculpe, coronel. Quería agradecerle que me haya permitido quedarme a trabajar aquí. La decisión la tomó Ester, no yo. Pero me imagino que usted es el que dice la última palabra en esta casa. Así es que si a alguien tengo que agradecer esta obra de caridad que están haciendo conmigo es a usted. Permítame ayudar. No, gracias. Yo puedo solo. Disculpe, coronel. Le juro que me voy a convertir en su más fiel servidor. Estoy para hacerle útil en todo lo que necesite. Se fue, Pegaso. Se fue y no pude entregarle la carta. Quería decirle tantas cosas. Todavía me las puede decir. Es mala educación escuchar a escondidas las conversaciones ajenas. ¿A qué volvió? Perdóneme, señorita. Quería ver cómo seguía su caballo antes de irme. Pues ya lo ve. Está perfectamente bien. ¿Y qué quería decirme en esa carta? No, pues nada. Solo agradecerle por lo que hizo por mí y por los Zonseca. Ya. Qué casualidad. Yo también le escribí una carta. No, no la abra, por favor. Me sentiría como un tonto si la lees en mi presencia. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias por su hospitalidad y... Que sea muy feliz en su matrimonio. Otra cosa. Discúlpenme por mi comportamiento tan brusco ayer. No supe lo que hice. No se preocupe. No supe lo que hice. Gracias por ver el video.